Música Seguramente han escuchado hablar sobre Annette Curtis-Claus Bueno, ella es una escritora inglesa y actualmente trabaja como bibliotecaria dentro de la Universidad de Maryland Ella es una de mis escrituras favoritas y la razón es porque ella en sus escritos, en sus novelas trabaja temas como terror, fantasía, vampirismo, ciencia ficción o sea, díganme quién no se apasiona con estos temas Es por eso que el día de hoy les quiero recomendar una lectura, una novela pues de ella que se llama El Beso de Plata Esta obra fue publicada en 1990 pero de verdad, créanme que les va a encantar o sea, simplemente es sensacional los va a dejar con cara de, wow, qué libro Entonces, la portada es un, si ustedes la ven, es algo sencilla o sea, el fondo rojo con el crucifijo o sea, no es que una portada llamativa o sea, que te atrape luego, luego que te diga voy a leerlo pero créanme que vale la pena ¿Sobre qué versa la historia de este libro? Bueno, cuenta la historia de Sofía Es una chica de 17, 18 años aproximadamente que está pasando por la peor etapa de su vida Su mamá se está muriendo a causa del cáncer y a razón de esto, pues el contacto con su papá es mínimo o sea, no tiene nada de comunicación con él y por si fuera poco, su mejor amiga se va a mudar Entonces, la verdad Sofía está sola está triste, desolada no tiene a quien la escuche ni con quien desahogarse Pero todo esto cambia cuando conoce a Simon Simon es un chico algo interesante misterioso, pero que oculta un enorme o gran secreto ¿Cuál es ese secreto? Que él es un vampiro O sea, está buena la historia Ahora, el libro en sí está dividido en capítulos un capítulo para Sofía y un capítulo para Simon Así se van tornando uno, uno, tras uno, tras uno A mí lo que me encantó y de verdad me encantó que hicieran esta división porque de verdad puedes ver la perspectiva de cada personaje o sea, qué es lo que siente qué es lo que vive qué es lo que experimenta Sofía y por el otro lado cómo es que siente cómo es que lo experimenta cómo lo vive Simon Entonces, es una manera increíble de sentir los sentimientos y los pensamientos de cada personaje Entonces, eso le suma Otra característica que me encanta mucho de este libro es que conserva las viejas tradiciones de los monstruos fantásticos que nosotros conocemos o sea, que el hecho de que los vampiros se transformen en niebla o en animales le da todavía ese punto ese boom a lo que estamos acostumbrados a ver al clásico a los clásicos vampiros entonces retoma muchísimo esa idea Si ustedes lo ven toda la historia de este libro es muy triste o sea, es oscura y la verdad es que el libro no se disculpa por ser oscuro al contrario o sea, sigue interesante sigue interesante y eso es lo que nos permite que esta historia jamás se agote al contrario sigue dando para más para más para más es algo interesante Si ustedes lo ven al momento en que estén leyendo este libro van a notar que la tragedia está desde que empieza el libro hasta que se acabe el libro o sea, todo el libro está acompañado por la tragedia o sea, el sentimiento de la agonía está presente en todo el libro incluso hasta de la triste historia que tiene Simon o sea, es realmente espeluznante ahora, otra cosa de las que tengo que aplaudirle a este libro es por ejemplo el coraje o la valentía pues que tiene Sofía aquí nuestro personaje principal ¿no? ¿por qué? porque es una chica que pese a que está pasando la peor etapa de su vida todos los problemas que tiene encima no se rinde y al contrario una vez que conoce la verdadera historia de Simon decide ayudarlo o sea, yo te voy a apoyar en todo ahora, otra de las características que me gustó mucho de este libro es que no es como la típica historia que uno se avienta de un amor entre un vampiro y un humano o algo así o sea, no al contrario o sea, Sofía realmente se asusta de la naturaleza de Simon o sea, es como oh Dios mío ¿qué eres tú? entonces se asusta de este ser pero aún así no duda en ayudarlo y eso es otra cosa que hay que de verdad admirarle a Sofía que pese a todo decida ayudar a Simon en su batalla que tiene durante todo el libro que ya ustedes pueden anotarlo si lo leen porque créanme que tienen que leerlo les va a gustar muchísimo entonces de verdad les va a encantar este libro yo la experiencia que tuve de este libro fue que me quedé en shock o sea, y lo que más recuerdo fue como ¿qué onda con este final que tuvimos? o sea está realmente bueno se los recomiendo muchísimo este libro léanlo es El Beso de Plata que sepas